Con cariño, para ti, Jonathan Carrera Allá en el cielo Venga, vaya Quiero llorar Porque no está No está ya más Ni con lo más Lo esperaba Con ansiedad Pero al nacer La luz no vio más Y lo abracé Con ternura Y gran amor Que no vencer Y en mis brazos Quiero llorar Porque no está No está ya más Y con lo más Lo esperaba Con ansiedad Con ansiedad Y en mis brazos Y en mis brazos Él quedó Es un homenaje Dedicado para Jonathan Carrera A donde quiera Que te encuentres Con mucho cariño Con ansiedad Y en mis brazos Con ansiedad Y en mis brazos